Aurelio y Josefo Aurelio le contó que le habían dicho que estaba siendo su amigo por pena y que daba asco. Entonces al hablarlo volvieron a sentir esa conversión y volvieron a ser amigos. Y sintieron la mayor felicidad caída en el mundo y Amador admitió que se equivocó, pidió disculpas y desde ese momento cuando han estado en el mundo somos super felices.